Los Mochis, Sinaloa, alumnos de la carrera técnico ejecutante en instrumentos de la Escuela Superior de Música, ESUM, Campus. Los Mochis culminaron su ciclo escolar 2017 a 2018 con recitales de piano y saxofón en la Sala Jaime Labastida de la Escuela Vocacional de Artes, EVA, Los Mochis. Los alumnos del maestro Kevin Algándar en piano y Valdemar Molina en el saxofón, que cursaron el primer año de esta carrera adscrita al Instituto Sinaloense de Cultura, ISIC, mostraron los conocimientos adquiridos a lo largo de este ciclo escolar ante el público presente en su mayoría familiares y amigos. Foto, el debate alumnos en la muestra Juan Adriana Choy, Tristán Enrique Corral López, Juan Pablo López, Daniela López Ruelas, Fernando Mendivil, Juan Ignacio Navarrete Rosas, Fabián Eduardo Reyes Madrigal, Sara y Segura Espinoza, Jesús Ramón López Sauceda. Y Eleazar Gassiola Soto son los jóvenes que hicieron su examen final, con la ejecución de recitales al piano como solistas y a cuatro manos, de piezas clásicas de consagrados compositores como W.A. Mozart, J.S. Bach, F. Burmüller y L.V. Beethoven. Foto, el debate Aimee Alejandra ante Sepúlveda es la única alumna que cursa el instrumento de saxofón quien ofreció una romanza, de Mozart, acompañada de su maestro Valdemar Molina y otra pieza acompañada al piano por Daniela López. De esta forma los estudiantes cursaron su primer año en la ESUM Los Mochis. Foto, el debate Inscripciones ya están abiertas las inscripciones para alumnos de nuevo ingreso a la ESUM en instrumento de piano, sax, violín y guitarra, en oficinas de la EVA y cierran el 26 de julio. El 20 de agosto son las preinscripciones para alumnos, en esta nota, los Mochis y sesum recitales EVA.